Mi primera chamba Hay que repararla Ah No, güey Ok No Ahí quedó, ¿no? Ya quedó bien puesto Es increíble, güey Si quiere, métale menos huevos, ¿eh? ¿Está callando leve o qué? ¿Por qué no queda? ¡Gol away! ¡La Renrise! Quiebro el control ¿Será que lo estoy dando fuerte, güey? Hasta que agarra algo parecido a una pala ¿Y, pendejo? Si le doy rápido, no lo agarra Tiene que ser lento ¿Cobras por día o qué? Ahí está Mira, todos me ven porque soy su rey, ¿viste? Es que no pega más fuerte Es así Es así forzosamente Aparte soy un robot muy útil Rescato gente Paso niveles Reparo cosas Mato gorilas Eléctricos Uno más Ahí está No, güey ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, güey? ¿Lo estaré haciendo mal? No, ¿verdad? Así es Ahí va uno más Listo ¿Cómo hice eso? ¿Cómo hice eso? ¿Cómo hice eso? ¿Cómo hice eso? A ver ¿Cómo le hice, güey? ¿Cómo le hice, güey? Ay, se le cae, güey Es más despacio y en corto ¿Cómo que más despacio y en corto, güey? ¡Ah, mi dedo! Increíble Ay, mero Uy Ay, mero Ay, mero Ay, mero Nice Me está gustando esta parte Está divertido Ah 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 Nice Man ¡Ey! ¡Gané un trofeo!